Yo desde aquí soy incapaz de ver manos levantadas porque tengo un bonito contraluz, pero seguro que la persona que lleva el micro lo ha visto. Entonces, ahora nos vemos todos las caras. Adelante. Pues sí, bueno, lo primero de todo, felicitar al ponente por la claridad de la exposición y el esfuerzo realizado desde su campo de conocimiento, que yo creo que nos permite la reflexión y seguir avanzando en esta discusión de cara a cumplir con los fines perseguidos de estas jornadas. Bien, yo quería hacer un comentario-observación con el ánimo de poder brindar la máxima información posible al ponente, Antonio de Tuteo, para el mejor diseño. Bien, yo he observado conceptualmente, me ha parecido una solución muy idónea, esta extracción en bloque, desde mi perspectiva y también la de otros colegas, le vemos el inconveniente de la quilla de la embarcación. Es decir, la quilla, aunque los costados del barco están descolgados, porque, como comentábamos en la comunicación de ayer, parece estar depositado en un estrato duro, si hacemos una analogía con la quilla del mazarrón 1 que pudimos ver ayer, bueno, pues tenemos un eje axial de cierta entidad. Por lo tanto, el poder pasar por debajo de ella la porción de esta cuaderna artificial que propones en la estructura, le veo cierta complejidad. Tampoco sabemos cuánto descuelga. ¿Te acuerdas que te pregunté cuánto puede descolgar? Y no lo sabíamos. No lo sabíamos. Sí. Pero yo estaba haciendo el ejercicio mental y en el momento en el que empujamos, desde uno de los costados, uno de estos segmentos de la cuaderna, lo primero que me venía a la mente es ¿topetaremos con algo o sacaremos un trozo de quilla por el otro costado cuando aparezca este segmento de la estructura? Esto como primera observación ahora para que nos respondas. Y después, la segunda observación que yo propondría es que, conceptualmente, las porciones yo las convertiría no en porciones transversales o que cortaran transversalmente al pecio, sino que fueran porciones con una visión longitudinal. Es decir, que fuera la agrupación de dos, tres, cuatro o cinco tracas del casco, vistas en madera de manera longitudinal. Porque eso después nos permitiría aprovechar juntas de arquitectura y después intuyo, aunque no sea mi campo de competencia, que pudiera facilitar los futuros trabajos de conservación. Muy buenas preguntas y sigo aprendiendo. Realmente, la dificultad no es salvar la guilla. La dificultad es cómo tratamos las zonas duras o consolidadas o con mayor compactación. Hemos visto un buen ejemplo en Cádiz, lo que lo han hecho con lanzas de agua. Bazán está cortando chapas de acero de 80 milímetros con lanzas de agua. Tienen una máquina que con agua a presión se pueden cortar 80 milímetros. Hay que tener muchísimo cuidado de dirigir de forma adecuada ese chorro. Pero en el molde que se hace habría que ver exactamente cuánto descuelga la guilla y siempre podemos trabajar con unos descalajes, con unos márgenes de seguridad. Pero no le veo mayor dificultad a salvar la guilla, sino a salvarle esos espacios que aparentemente en el quebranto del barco igual hay una laja, una losa de cierta potencia. Estructuralmente hablando es muchísimo mejor trabajar con las cuadernas tal y como yo las he presentado. Pero entiendo que morfológicamente para recuperar fracciones es más adecuado lo que tú dices. Bueno, buenas tardes. Mis felicitaciones por su brillante trabajo que creo que le ha llevado muchas horas de reflexión. Rápidas. Que ha encontrado usted soluciones en principio efectivas. De todas maneras, desde el punto de vista de un arqueólogo le querría hacer una propuesta que quizás solucione uno de sus problemas y el que acaba de apuntar el amigo y compañero Carlos de Juana. Hay una solución. No hace falta meter lateralmente esas cuadernas. Podemos, como arqueólogos, excavar puntualmente la prueba de la embarcación y una vez que mínimamente cueve, obviamente sin peligro de fractura, introducir la primera cuaderno. Sí, esa es la secuencia. Empezamos por la prueba y vamos avanzando medio metro, medio metro por batache. Exacto. No hay que trabajar lateralmente. Podemos ir trabajando de prueba a popa, dejando colgada una pequeña porción. Perfectamente, perfectamente. Porque se puede apuntalar esas cuadernas. Ya es un elemento rígido autoportante. Exacto. De tal manera que tengamos una parte del barco, la copa por ejemplo, sobre el seguimiento y la prueba ya descansando sobre estas cuadernas que usted aquí señala. Perfecto. Esto nos solucionaría un problema importante y es que el mazarrón 2, por lo que parece, visto desde el interior, hay una, debe ver, algo muy duro, no sé qué, quizá una roca, quizá algo, sobre la cual se depositó y que hará muy difícil pasar a alguna de esas cuadernas. Exactamente. En cambio, si hacemos una excavación, como propongo, de un extremo de prueba a popa, cuando lleguemos a descubrir qué es eso que ha producido la rotura, la explosión hacia el interior, el casco, podremos encontrar fácilmente, imagino, desplazando una de esas cuadernas artificiales, soluciones a ese problema. Eso nos obligaría a cambiar ligeramente su orden de trabajo. Necesitaríamos colocar las cuatro patas en el primer momento para poner encima ya el bastidor. La estructura, sí. Y no esperar a la segunda, a su segunda propuesta. La verdad, sí, Javier, la secuencia que yo he explicado es la idónea, o sea, pero claro, qué ocurre cuando tenemos ese inconveniente, que intuyo que tiene muchas posibilidades de aparecer esa eventualidad. Pues probablemente haya que proceder, como usted dice. Mis felicitaciones y la colaboración con los arqueólogos. Muchísimas gracias. Interesante. Se lo agradezco. Luis Carlos había pedido la palabra. Coincido con las felicitaciones, me ha parecido una excelente propuesta. Y mi pregunta es muy concreta. ¿Qué tipo de material es la espuma que has creado en el composite? La típica que se utiliza en los composites de fibra de vidrio, de casco de fibra de vidrio. No es ninguna especial. Es una que tiene unas pequeñas acanaladuras que permite que pase el poliéster a través de ella. De media densidad, no sé exactamente la... No entra como elemento estructural. En realidad, a la hora de modelar el elemento estructural es un sándwich de fibra de vidrio y lo único que incorporamos en la espuma es adherencia y peso. Pero... ¿Y no tiene flotabilidad? Es posible que sí que la tenga, pero está confinada. Esta está confinada. Lo que tengo en cuenta es el volumen de agua que desaloja la cuaderna y cuánto pesa la cuaderna. Vale, vale, ya está. Pero es que no está en presencia de agua. Está totalmente confinada, envuelta. Vale, vale. Porque hay unas lengüetas de fibra maciza en los contornos. Vale, claro. Reitero mis felicitaciones. Una pregunta que te hago yo. ¿Cómo es factible rellenar esas cuadernas con esas siliconas que comentabas esta mañana? ¿Se podría hacer? Imagínate, yo estoy dejando 10-15 centímetros de separación. Imagínate la cuaderna de abajo. Se posiciona esa cuaderna que puede tener 90 centímetros. Adaptada a la forma del casco. ¿Lateralmente podrías introducir esta silicona? Sí. Pienso que sí. Hombre, algo deberíamos hacer porque si no las huellas que van a dejar esas cuadernas… Que no van a tocar. Las huellas tienen que encontrar esa piel amable que yo he comentado antes. Claro, claro. Y la progresión es como decía Javier, de prueba a popa y vamos siguiendo. Estoy de acuerdo con que la metodología puede ser esa, pero evidentemente necesitamos resolver el contacto entre tus cuadernas y la madera. No, no tiene que haber contacto de ningún tipo. No hay. No hay contacto. Estamos buscando… Sí, sí. Es la silicona. La silicona puede… Siempre. Y si se hace un casco interior, sí que hay conexiones de las lengüetas por encima de las cuadernas laterales, pero con unos márgenes de 10-15 centímetros. Sí. O sea, en ningún momento las cuadernas prefabricadas tocan la madera. Hay un margen de 10 a 20 milímetros que tenemos que rellenar con un material con la viscosidad adecuada y con la adaptabilidad a la madera adecuada. Lo dicho, enhorabuena. Muchísimas gracias. Aprovecho que tengo el micrófono para felicitar a mi excompañera de Cádiz Milagros por el magnífico trabajo que no había tenido oportunidad de verlo y me he quedado asombrado, la verdad. Ha sido… Gracias, Ruth. A ti. ¿Hay alguna pregunta más de la sala? Sí. Mi inglés es muy malo. ¿Habla muy despacio o que me traduzcan? Sí. Con tu permiso. Gracias a los dos por vuestras presentaciones tan interesantes. Tengo que comentarle a usted y después a la otra colega online. La pregunta es, ¿utilizaría la información de la fotogrametría del barco para construir antes con adelanto o utilizaría la información que ya existen o está planeando tener nuevos planes para tener datos más precisos, para poder construir con precisión de milímetros incluso, si está planeando nuevas adquisiciones? Magnífica pregunta. Difícil de contestar. Difícil de contestar. ¿Cómo de fiable es la fotogrametría última que tenemos? Yo la he utilizado para hacer el modelo 3D y pegar unos planos de sección. Me ha costado trabajo crear esas superficies. Entonces, también soy consciente de la dificultad que tiene sacar una nueva fotogrametría y a lo mejor en las nuevas actuaciones se puede coordinar la fabricación de las cuadernas que tienen un retraso de dos meses desde que se tiene la fotogrametría y eso hay que evaluarlo. A lo mejor con mucha programación se puede conseguir un mes y medio, pero ya le digo que las máquinas estas, los cinco cabezales y los robots de control numérico tienen una demanda enorme de trabajo y habría que pedir con mucha atelación la fabricación de un molde. Luego, las cuadernas de poliéster reforzado en frigorébido se hacen muy rápido, pero el molde de Porex es el que es difícil de hacer muy rápido. Lo ideal sería una nueva fotogrametría. Ahora tenemos un método de escaneo que es maravilloso. Gracias por su pregunta. Sí, le recomendaría la adquisición de nueva fotogrametría y cuando tenga nueva documentación y datos concretos sería fantástico. Tengo otra pregunta para usted que está relacionada con la colega online. ¿Cree que hay una letra U y la parte de abajo tendría que haber unos soportes que usted enseñó? ¿Cree que no necesitará este soporte abajo porque no espera torsión de su soporte? No. La rigidez torsional de mi estructura, a diferencia de la que presenta la colega de Cádiz, es una estructura tridimensional. Esos marcos no son una sola viga como han presentado en Cádiz con una inercia muy grande. Todo lo mío es muy pequeñito, solo que he dotado de la rigidez torsional. Es decir, son cuatro barras unidas mediante diagonales que impiden la torsión. Por eso permite meter varillas roscadas en cualquier posición de ese contorno. Muchas gracias. Y quería hacer la pregunta para la colega que está online. ¿Me puedes traducir? Mi pregunta sería sobre la monitorización a largo plazo de la nueva localización del barco. He estado participando en diferentes proyectos en Alemania y en Dinamarca y lo que pude ver, por lo menos, es muy difícil volver a la localización y ver si todo se hizo bien. Es también parte de tu plan que comprobarás cada cinco años para estar segura de que tú conseguiste los objetivos a largo plazo. Como les he comentado anteriormente, se hacen monitorizaciones periódicas, se va a ver el yacimiento y concretamente la última se realizó el año pasado. Y pudimos comprobar que se encuentra bien y que en función de las zonas llega a tener incluso un metro, un metro y medio de sedimento y que por debajo está en buenas condiciones. La monitorización hay que realizarla lógicamente y luego sí es verdad que tenemos esa seguridad de que es una zona videovigilada y que por lo tanto, teniendo en cuenta, aunque se excavó completamente, pero teniendo en cuenta el cargamento que llevaba, que salió muchísimo en los medios de comunicación porque, bueno, llevaba plata, era necesario que fuese una zona que estuviese totalmente vigilada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. I would like to thank and congratulations, my congratulations to José Antonio. Just a few... Conseguimos su contacto por doble vía. El contacto se hizo desde, no sé si está Gregorio por aquí, desde la comunidad y desde el museo. Y preguntando a diferentes personas en la Politécnica, todos nos condujeron a José Antonio. Cada día engañó a más gente. No, no nos engañaron, nos hicieron un gran regalo. Entonces, bueno, realmente nos hice, no sé, que fue casi una encerrona, disculpa, no, no pudimos contactar antes, pero te pedíamos un simple esbozo y enhorabuena por el trabajo que has hecho. Le has dedicado muchas horas con no demasiada información. Muchas gracias. Y es verdad que lo que queríamos era un punto de inicio. Siempre te dijimos un punto de inicio en el que confluir. Y hablábamos de esa piel blanda, ese molde blanco, con blando, porque puede ser silicona o puede ser lo que nos planteaba lo que han estado trabajando Bárbara David en el proyecto europeo. Buscar algún elemento para que nos dé esa primera protección y luego ver otra. Y luego muy bien lo que se ha salido. O sea, para eso estamos aquí, ¿no? Para ir aportando y ver cómo se puede ir haciendo. Si se puede ir haciendo la excavación poco a poco, de por a poco, de un extremo a otro. Ver lo que tenemos, un primer molde blando, luego el otro y viendo el ideal. Estoy con Amarín. Ojalá se pudiera hacer una nueva documentación. Pero bueno, en eso estamos viendo cuáles serían los requisitos mínimos que informe y aún estamos. Pero yo creo que estamos avanzando bastante. Solo reiterar eso, que pedimos un bozo, un esbozo y has hecho muchísimo más en muy poco tiempo. Y creo que en la concluencia de esta reunión podemos sacar muchas ideas para empezar a trabajar ese proyecto en el que todos queremos colaborar. Y sobre todo agradecer también eso, que lo que pretendíamos era una participación interdisciplinar. Y creo que lo estamos consiguiendo. La verdad es que se podía haber hecho... Esas cuadernas se pueden hacer con tejido de fibra de carbono. De hecho, nosotros la manejamos mucho en los refuerzos estructurales. Cuando hay patologías, pilares degradados y demás, los confinamos con un zunchado de tejido de fibra de carbono. En este caso, os tengo que confesar que lo he hecho con las cuadernas de composite con poliéster reforzado con fibra de vidrio porque ese mismo modelo acabo de hacer unos cálculos de una cosa y tengo modelado ese mismo sandwich. Que luego me he dado cuenta que iba sogradísimo. Se puede hacer con un casco mucho más ligero. Pero bueno, como era simplemente poner una idea y dar algo de cálculos, por eso lo he utilizado. Muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, el moderador me quería hacer una pregunta desde el principio también. Termina, termina yo. Vale, vale. Ahora eran milagros que, bueno, que yo sí que conocía, había visto el vídeo, pero también aprovecho para reiterar en la línea de lo que decía Manuel Martín Bueno, que realmente eso no se hubiese podido hacer si esa zona no hubiese sido una zona de servidumbre arqueológica. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que aprender todos que es una manera de protección efectiva, no solo los yacimientos conocidos, que muchas veces tampoco los tenemos protegidos como BIC, como zona arqueológica, eso sino nosotros, ¿no?, y bueno, que también es una lección que nos da ahí Andalucía y que muchas gracias. Bueno, en mi pregunta, ya tenemos resuelto el problema de la excavación del barco. Bueno, para todo hay soluciones y para todo hay dificultades. Abordaje lateral, abordaje proa-popa, abordaje popa-proa, combinado, cuadernas, pequeñas lancitas como si fueran agujas de calceta, todo eso ya lo hemos resuelto. Bueno, porque se resolverá, que para eso estamos. Lo tenemos ya sujeto a la estructura y tenemos dos metros de agua. Ya hay que trasladarlo. Flotando. Habrá que buscar soluciones que los globos no son, porque no hay posibilidad de cinchar los globos. Sí que está la solución de los elementos sujetos a la estructura que he visto por ahí, que hemos comentado en algún momento y que pueden ser de capacidad hidrostática variable que permita subir, bajar, porque estamos teniendo unos márgenes muy, muy cortos para mantenerlo eso en flotabilidad en el momento en que lo hemos despegado del fondo hasta trasladarlo al lugar desde donde lo podemos coger con una grúa, levantarlo y trasladarlo. También hay otras posibilidades arriesgadas, 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 que son desde ese mismo punto y ya, a mí me da cuenta que no pesa mucho, mediante una elevación vertical por medios aéreos, porque una pluma de grúa no llega hasta ahí. Las hay, pero las holandeses no nos las alquilarían baratas, que son quienes las tienen y esas son las cuestiones que habrá que resolver de manera ya menor, porque yo ya doy por sentado que la primera fase de extracción desde abajo ya se va a resolver. Y a mí, desde luego, me convence ese sistema de esos depósitos que, además, al ser unidades que pueden ser muchas o pocas en función de necesidad y que pueden ser de hidrostaticidad variable porque las podemos regular, esos son problemas que resuelven los ingenieros, que para eso están, porque son cuestiones técnicas y son cálculos matemáticos y físicos. Entonces, yo soy bastante optimista. Sí, sí, claro, claro. Me parece buenísima tu apreciación, Manuel, te lo agradezco mucho. Y me vale para justificar el porqué soy tan poco sostenible metiendo estos depósitos de polietileno, porque difícilmente con la poca altura de agua podríamos levantar esta estructura con globos de aire, no tenemos cota suficiente, bueno, podríamos hacer otras cosas, meterlas por la parte inferior de las cuadernas, sí, pero quiero justificar el porqué he metido estos globos. Las cuadernas que he diseñado tienen 90 centímetros de altas, ¿vale? Esta estructura tiene 50 centímetros de canto, ¿vale? Estamos en 1,40. Entonces, pienso que manejando con las entradas de aire de estos depósitos que desalojan hasta 3.200 kilos, cuando todo el conjunto no llega a 2.000, tenemos una flotabilidad asegurada, ¿vale? Y todavía nos queda un margen de casi un metro para poder intentar pasar uno de los laterales de la caja, que es muy posible que no lo pasemos, es que no sé la altura que tienen los laterales de la caja. Lo que sí he comentado es que habría que llegar al puerto porque el calado en la bocana del puerto son 3 metros, el calado en las darsenas es la más pequeña en metro y medio, pero próximo a donde está el surtidor de Cepsa, ahí hay 3 metros de profundidad. Hasta ahí puede llegar un tráiler y hasta ahí es donde pienso que se puede hacer esta maniagura. Bueno, nada, en primer lugar agradecer a José Antonio. Efectivamente, como ha dicho Rocío, fue un poco un atraco lo que te hicimos hace un mes y el resultado es maravilloso en tan poquito tiempo. Gracias, señor Río. Entonces, pues agradecértelo. No tuvimos tanta suerte con Navantia, que de alguna forma no ha cogido bien la propuesta de colaborar, pero tú desde el primer momento lo viste claro y te lo agradezco. Yo quería preguntarte, no sé si he visto alguna estimación presupuestaria de la estructura. No, hay medido los kilos de acero para comprobar el tema de flotabilidad, pero te puedo adelantar costos, que no es el momento en absoluto para hablar de esto, pero he comentado que he hecho unas cápsulas futuristas espaciales para Netflix, para una promotora catalana que se llama Brutal Media, que ha rodado hace poco en el norte de la isla de Lanzarote y ha tenido cinco o seis meses esas cápsulas que están hechas con este mismo material, de 12 metros de largo, eran realmente viviendas futuristas, ¿no? Y han estado perfectas. Entonces, sé lo que vale un molde de Porex y concretamente el molde para sacar, el molde completo del casco bajo son 16.000 euros masivas, ¿vale? Si haces otro molde en la parte superior por el estilo, sé lo que vale hacer el poliéster reforzado con fibra de vidrio, que serían unos 25.000 euros de todas las cuadernas. La estructura metálica estaría de acero inoxidable, conjunto y tal, en torno a los 50.000 euros y luego habría que meter bastante más dinero, pero lo que es el coste material de lo que estamos hablando es muy poco dinero. Eso está muy bien. ¿Vale? Bueno, ya para... Pero esto puede llegar a valer más de un millón y medio de euros, ¿eh? Porque estoy hablando de... Me ha gustado mucho el esquema que ha puesto Milagros de cómo cortaron el nivel infrayacente del precio que encontraron ellos allí y haciendo un poco la equivalencia con lo que encontramos en Mazarrón, a mí me cuesta creer... O sea, hemos tenido muy mala suerte si realmente está sobre un bloque de roca la parte central del barco. Muy mala suerte porque realmente los fondos son todos arenosos y es raro encontrar bloques de roca. Yo no me he metido a bucear... Se puede hacer un sondeo en las proximidades. Efectivamente, eso es lo que yo quería plantear. Hay que conocer bien la litología que tenemos debajo porque es muy raro que un bloque desprendido posiblemente de la isla, de la propia isla, ¿no? Un bloque de Dolomía como tenemos allí, que suelen durar muy poco, sueltos, haya permanecido debajo soportando el barco, ¿no? Normalmente se erosionan con mucha facilidad. Y luego la otra posibilidad es que tengamos alguna plataforma, algún nivel de abrasión, que se llaman plataformas de abrasión, que se haya consolidado, cementado y que se encuentre debajo, ¿no? Pero no es nada frecuente. Yo no he llegado a ver ninguna en esa playa. Aparecen en Bahía, aparecen en zonas de desembocadura de Rambla. Sí que aparecen niveles duros en playas, ¿no? Pero yo en la playa de la isla no he visto este tipo de plataformas o de niveles cementados para que tengamos debajo del barco un nivel duro, ¿no? Entonces, es posible que haya un bloque de roca, pero digo, qué mala suerte, ¿no? Que el precio se deposite encima de un bloque de roca. O sea, es una cosa que me cuesta creerlo, ¿no? Bueno, es una precisión solo también. Bueno, pues me uno a las felicitaciones por los trabajos, por ambos trabajos. Y, bueno, siguiendo el último argumento de la piedra bajo el casco del barco, yo tengo la experiencia de haber montado la caja fuerte, la primitiva caja fuerte que se montó y las planchas laterales que se hincaban en la arena de forma vertical para cerrar hasta un metro bajo el nivel de la arena para poder excavar el barco sin deposición de arenas exteriores. Entonces, en alguna de las planchas topamos con piedra. Las clavamos con lanza de agua y llegaba un momento en que no se podían... Y las planchas tenían 1,20. 1,20 de altura. De altura. A un metro, o quizá menos, de fondo de arena ahí, tenemos piedra. No sé si la deformación del centro del barco es debido a que está depositada un lecho de piedra o que la carga de... La propia carga, pues sí. La carga de plomo del Italgirio estaba en los dos laterales, en los dos, vamos, en Proa y Popa, en las zonas de Proa y Popa, dejando la zona... O sea, que el peso era muchísimo mayor en las dos extremidades de la nave que en el centro. ¿Es posible que se haya deformado por eso? Pues tampoco lo sé. Tan fácil como, sí, como hacer una cata en el interior y picar con una pica entre las secciones fracturadas del barco, tocar a ver si hay piedra o no. Sí, eso obligaría a desalojar la arena y demás. Yo estoy hablando de hacer catas en el exterior de la caja. En el exterior seguro que ya le comento. Sí, pero llegar hasta dónde. ¿Hasta dónde de la...? Sí, a un metro de profundidad de arena ya tenemos ahí una piedra. Bueno, hay también una formación rocosa muy cerca, que es el cabezo de los aguilones, o los aviones que le llaman. O sea, que es normal. O sea, quiero decir que, habiéndose retirado tanto... Hemos retirado, se ha retirado naturalmente, pues, más de dos metros de arena, ¿no? Bueno. Por las corrientes y eso. Otra cosa que me... Una cosa que los Antonio... Quiero que seas consciente que está restando tiempo al café. Es que es muy importante. Lo que quiero decir es, bajo mi juicio, ¿eh? Bajo mi juicio y de forma muy... Pues... Vale. Como responsable o de conservación, ¿no? Una vez que tengamos toda esa estructura, luego eso hay que depositarlo en una caja. Una caja suficientemente grande para que entre toda esa estructura para hacer el tratamiento. ¿Vale? La propia estructura, aunque sea compatible con los tratamientos que yo vaya a aplicar. Por ejemplo, la estructura de... Si es un... Si es un... Si es un trilaminado, con una capa interior de espuma, eso, cuando vayamos a usar, lo que vayamos a usar, polietilenglicol, o sea, alguna resina de aminoresinas, lo que sea, que sea, al final, la decisión de tratamiento, va a suponer un incremento de densidad importante en el propio líquido. Con lo cual, aquello va a tender a flotar... Hay dos opciones. O los lastramos, ¿vale? Para... O sea, quiero decir que el peso o el déficit de peso puede ser muy importante, ¿no? No solo para introducirlo. La complejidad luego de extraer esa estructura, cuando ya está dentro de la caja, el precio para el tratamiento, porque hay que dejarlo exento para que todos los fluidos puedan circular y se haga una imprenación regular. Pero, en todo eso, son unos problemas que hay que pensar también a la hora de abordar estas extracciones. O sea, para mí, por ejemplo, la solución que se ha planteado en el precio Delta II, quizás siendo mucho, mucho más arriesgada, mucho más arriesgada, pero me parece mucho más sencilla a la hora de poder abordar luego un trabajo de conservación posterior. Es decir, unas cinchas, todo el cuidado del mundo, estructuralmente reforzado y, como hicimos con el barco 1, introducir eso dentro de la propia caja que luego se elevará con una rúa. Es una reflexión que yo me hago, ¿no? Sí, por eso comentaba yo lo de la opción del doble casco, hacer un casco interior también. Si tú tienes un doble casco, puedes voltear y quitar las cuadernas exteriores, ir haciendo limpieza, ir haciendo tratamientos, es decir, o luego colocarlos sobre otro material que diseñes para esas mortajas para el futuro durante el tratamiento. Quizás tendría que haber pensado en esto que estás comentando y haber diseñado la estructura de extracción que sea compatible con lo siguiente. Sí, no sé cómo se comportaría la fibra de carbono. Se comportaría de forma adecuada porque es una lámina muy fina. Es fibra de carbono impregnada de resina epoxi. Y se puede hacer un casco exactamente con este material a la hora de introducirlo. Lo único que va a tener cierta complejidad a la hora de conectar. Estas lengüetas que yo pongo son fáciles en fibra de vidrio, en fibra de carbono son más complejas. También se pueden hacer. Sí, sería una opción. Y otra opción también que propondría, en vez de usar la silicona, sería usar una espuma de baja densidad, una espuma de polietilo, siendo, vamos, que no flota, y permite hacer unas tiras, igual que hicimos en el barco de Mazarrón 1, unas tiras por las cuales el fluido podía circular alrededor de toda la madera. Y es suficientemente acolchada como para no dañar la lámina esa que he comentado, la lámina amable que has llamado. Sí, sí, término que me ha gustado. Muy bien, muchas gracias.